Hola amigos, mi nombre es Cesar James, bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video amigos, les quiero mostrar como sería la nueva normalidad en una barbería. Para eso ya tenemos acá la que hemos elegido. Y bueno, hay que vivir en carne propia, lo que es cortarse el cabello. Y acá les muestro lo que la cuarentena nos ha dejado. El estar encerrados en casa, sin salir y sin cortarnos ni gramo de cabello. Bueno, acompáñenme porque es momento de hacernos un cambio radical. Gracias por ver el video. 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 Y es así como nos queda claro que muchas de las barberías de la ciudad se están adecuando a la nueva normalidad. Y bien, para finalizar vamos a regresar contigo César. Recuerden suscribirse a mi canal y por supuesto tocar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video amigos. Adiós.